Bueno, en Ruta 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esta reunión, ¿se acuerda que habían dicho que Mario Delgado y también el que es el coordinador de Delfina Gómez fueron a Palacio Nacional, entraron como muy, supuestamente, como muy de incógnitos y finalmente pues ni tan incógnitos porque los cacharon y salieron y dijeron que no, bueno, pues que había sido una reunión, que no habían hablado nada del Estado de México. Imagínense, el coordinador de campaña y también el presidente nacional de Morena, pues que no. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, pues que esta reunión a la que asistieron estas dos personas, pues fueron solamente para conversar sobre pues el cómo va el partido y para discutir sobre las elecciones del Estado de México y bueno, pues nada, nada más allá de eso. Veamos qué dijo el presidente. ¿Quieren platicarme sobre otra cosa? En el caso de Horacio, aún cuando está de coordinador en la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México, vino hace poco porque él era el encargado de aduanas y platicamos sobre eso, básicamente.